Buenos días compañeros, autoridades y maestros. Para mí es un placer y la verdad un reto dedicar estas palabras a todas las acciones que se han estado llevando a cabo en mi plantel con Alep Jesús María. Somos una institución de calidad donde definitivamente se apoya el alumno, donde el último año y medio, gracias al gobernador del estado, logramos no sobresalir en el ámbito académico y cultural, sino también nos hemos vuelto una institución líder y ejemplo para seguir a otras. Quiero agradecerle de verdad, gobernador, la aceptada decisión de nombrar a la directora del plantel, a la maestra Tania Mechel Aguirre, ya que ella nos dio un cambio positivo a nuestra casa y estudio y rompió nuestra zona de confort. ¿Quién le iba a imaginar que en junio de 2018 se conseguirían 20 visas para mis compañeros y ser el primer con Alep a nivel nacional al viajar a la NASA de los Estados Unidos? ¿Quién le iba a pensar que estamos a unos días de viajar 23 compañeros y yo al país de Costa Rica? Pero ustedes se preguntarán cómo comenzó todo, pues les contaré algo muy breve. La dirección de la escuela hizo un análisis muy detallado de las debilidades y necesidades de nuestro plantel y la verdad que resultó una lista muy grande. Así que el mes de septiembre del 2018, nuestra escuela lanzó una convocatoria que llevaba como nombre en belleza de la escuela, la cual consistía en rehabilitar áreas de nuestra casa de estudio. Nuestros compañeros y servidores inmediatamente acudimos a asesorarnos a varias oficinas del municipio, como fue la Secretaría de Ecología, entre otras. Presentamos nuestro proyecto. Desde ese día de hoy, hemos transcurrido ya seis meses, los cuales no podían ver a la hora de la salida, como los sábados y domingos y días festivos, restaurando nuestra escuela, con palas y picos, así como plantando más de 140 árboles frutales, pintando muebles, elaborando por nosotras mismas, con madera reciclable, pintando piedras y bloques, tocando puertas para que nos donaran y apoyaran nuestro proyecto. Cabe de mencionar que entre tantas donaciones logramos conseguir un recolector lluvial con un costo aproximado de 140 mil, con una capacidad de 20 mil litros. Mientras nuestro equipo conseguía trabajando duro, la dirección de la escuela se encargaba de gestionar recursos para lograr conseguir un premio, un viaje a Costa Rica. El día llegó, la escuela es más que hermosa, yo diría la más hermosa de medio superior. Tomo, todos tenemos desillenadores hechos con nuestro plantel, con red wifi, tenemos nuestros árboles plantados por nosotras mismas, tenemos un plantel listo para un Aguascalientes 2045. Gracias a este proyecto nos dimos cuenta lo valioso que es cuidar a nuestro planeta, nuestra madre tierra. Ojalá más escuelas trabajaran con estos proyectos de sustentabilidad, ya que nos da mucho aprendizaje y conciencia. Agrego a este discurso que estamos muy emocionadas porque, a nuestra corta edad, nos espera un viaje con una agenda muy atractiva, pues tenemos la oportunidad de ser recibidos en la Embajada de México de Costa Rica. Así las visitas de UNESCO-VOC, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Instituto Internacional de Derechos Humanos, Instituto Internacional de Aprendizaje y la Universidad de Costa Rica. Con esta agenda de verdad es muy atractiva. Antes de despedirme, quiero confesarles algo, señor Gobernador. Muchos de mis compañeros de este proyecto no conocen la playa, ni siquiera han salido del Estado. Sin embargo, en cinco días estaremos abordando un avión para ir a Costa Rica. Gracias, señor Gobernador, por apoyar los temas de movilidad estudiantil. Gracias, Presidente Municipal, por siempre apoyarnos. Gracias, Directora Tania Michel, por esa gran versión de jóvenes. Gracias, padres de familia, gracias a todos ustedes por permitirnos vivir una experiencia. Gracias y que Dios los bendiga siempre. Y como dice nuestra Directora, detrás de una debilidad se esconde una oportunidad. Gracias.